Entonces, candidatos a tratamiento endoscópico, el tipo 1, tipo 2A, que sean menores de 2 centímetros. ¿Por qué se ofrece el tratamiento de mucosectomía? Porque la posibilidad de la metástasis en estos casos es bastante baja y tiene una alta probabilidad de cura. Entonces, podemos ofrecer mucosectomía solamente si la histología nos dice que es de tipo intestinal. No es el de tipo difuso, el que tiene células en anillo de sello, no está indicado, está indicado solamente en los de tipo intestinal. Se infiltra debajo de la mucosa, cloruro de sodio y se puede seccionar la zona de la mucosa, mucosectomía endoscópica, tratamiento endoscópico de cáncer. O se puede seccionar, se aspira, también se aspira el tumor hasta la mucosa y luego se secciona. La amplitud estándar es la disección ganglionar de 2, que ya dije, desde el grupo 7 hasta el grupo 11. Igual en la total, desde el grupo 7 hasta el grupo 11, incluyendo también los de la primera estación. En realidad, los ganglios de la primera estación salen con la pieza. Si ustedes se dan cuenta, los ganglios del 1 al 6 se encuentran prácticamente adosados al estómago. Entonces, cuando se saca el estómago, salen los del grupo 1. Entonces, si el cáncer está en el fondo o cuerpo alto, gastrectomía total. Esta gastrectomía total debe incluir todo el epiplom mayor, o sea, omentectomía, y debe incluir además el vaso, esplenectomía. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el esófago distal y me va a quedar el muñón duodenal. Se cierra el muñón duodenal y se asciende un aso yoyunal. Entonces, esófago, yoyuno, anastomosis, eniderrux, es la reconstrucción de la gastrectomía total. Si el tumor está a nivel del antro, que es más frecuente, antro y hacia la curvatura menor, lo más frecuente, entonces se hace gastrectomía subtotal, incluyendo el epiplom mayor, o mentectomía. Se cierra el muñón duodenal y se asciende un aso yoyunal, gastro yoyuno anastomosis, eniderrux. Entonces, gastrectomía total, más disección ganglionar D2, más reconstrucción esófago yoyunal eniderrux. Gastrectomía subtotal, más omentectomía, más disección ganglionar D2, con reconstrucción gastro yoyunal eniderrux. En el cáncer gástrico, la extensión regional de la lesión guarda relación con la edad del paciente, el tamaño del tumor, la variedad histológica, su tiempo de evolución o su penetración en la capa muscular y cerosa. Se extiende, cáncer gástrico, extensión regional, con qué variable guarda relación. Su penetración en la capa muscular y cerosa es lo que habíamos dicho que divide a cáncer gástrico en temprano o avanzado. Les dije menos frecuente los linfomas o los tumores estromales llamados los GYS. Los GYS es el gastrointestinal estromal tumor, antiguamente familia de los sarcomas o de los chuanomas. Actualmente se conoce que se originan en las células de Cajal, en el músculo liso autonómicas, y se debe genéticamente a una alteración del gen de la tirosinquinasa. Entonces, estos son 30% malignos o se llama un tumor de baja malignidad. En relación al tamaño y al índice mitótico que presenten, son tumores submucosos, por debajo de la mucosa. Estos van a responder, como ya se ha descubierto cuál es la biología del tumor, hay una alteración en el gen de la tirosinquinasa. En este caso, el paciente puede responder a un inhibidor de la tirosinquinasa y esa molécula se llama initinib. En la clínica, por crecimiento de la sumucosa va a generar sangrado, hemorragia digestiva alta. Tumor no epitelial, más común del tubo digestivo en general, se puede localizar tanto en el intestino delgado como a nivel del estómago. Hay mutación del gen de la tirosinquinasa. El tratamiento es quirúrgico, igual, una opción quirúrgica. Puede recidivar hasta en 20%. 5% va a dar curación en enfermedad avanzada. La quimioterapia clásica, esto es el fluoruracil, el gencitabin, el irinotecam, tienen muy baja efectividad. En este caso, se utiliza mejor el inhibidor de la tirosinquinasa y en este caso, radioterapia es completamente ineficaz. Entonces, tratamiento del GYS quirúrgico más initinib, que es una terapia biológica vía oral. También hay el cáncer del remanente gástrico. Después de una patología venina, después de una cirugía de Bilrov, Bilrov 2, hay una gastritis alcalina que refluye sobre la línea de sutura. La clínica es inespecífica porque muchos lo asocian a un síndrome adherencial, dispersias vagas. Entonces, es difícil poder llegar al diagnóstico y generalmente se asocia o se dice que se deben a secuelas post-quirúrgicas. Es por ello que el paciente va con ya sintomatología avanzada y en muchos casos ya en esto es irresecable. Pero si se encuentra en estadios tempranos, igual se puede completar la cirugía o una gastrectomía total. En la línea de sutura, crecimiento del cáncer. Bien, vamos a ver ahora la patología quirúrgica del intestino delgado. La primera porción del intestino delgado lo constituye el duodeno y el duodeno anatómicamente tiene 12 traveses de dedo, tiene 3 ángulos y 4 porciones. La primera porción o vulvo duodenal, la segunda que es vertical, la tercera horizontal y la cuarta ascendente. Se extiende entre el píloro, que es su comunicación con el estómago, hasta el ángulo de trait. Y se encuentran fijo hacia el retroperitoneo, donde prácticamente le hace una rodilla o una sella incompleta a la cabeza de páncreas. La primera porción o vulvo duodenal se encuentra a nivel del cuerpo vertebral de L1 y la arteria gastroduodenal va a pasar por detrás del vulvo duodenal. La segunda porción es vertical a nivel del cuerpo vertebral de L1, L2, L3. En su cara interna va a desembocar el colédico distal conjuntamente con el conducto pancreático principal o el conducto de Wilson a nivel de la ampolla de váter, que se encuentra en la cara interna de la segunda porción del duodenal. La tercera porción se encuentra a nivel de L3 y la cuarta ascendente desemboca a nivel del yeyuno. La cabeza del páncreas está moldeada a una sella incompleta o rodilla duodenal. El perículo hepático, la triada portal, que está constituida por la vía guiliar, la arteria hepática y la vena porta, se encuentran por detrás de la primera porción del duodeno. El pedículo mesentérico superior, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior van a pasar delante de la tercera porción del duodeno. Y la vena cava inferior pasa detrás de la segunda porción del duodeno. Aquí observamos la imagen del epiplón menor o epiplón gastrohepático y en el borde lateral derecho tenemos el pedículo hepático con sus tres elementos. Bien, patología neoplásica de duodeno, rara, la incidencia es 14 por millón de habitantes. Constituye hasta el 40% de toda la neoplasia de intestino delgado. El tipo histológico más común de cáncer de duodeno es el adenocarcinoma de duodeno, seguido por el carcinoide, los linfomas o los leyomiosarcomas. El grupo etario que afecta, sexta y séptima década de la vida. El diagnóstico del cáncer de duodeno se va a realizar a la duodenoscopía, una visión lateral del duodeno, más la toma de la biose. Puede ayudar al diagnóstico, la ecografía abdominal, donde se va a observar las paredes, el grosor, mayor grosor de las paredes duodenales. Y el estudio contrastado de esófago-estómago-duodeno va a mostrar una clásica imagen de mordida de manzana, típica de cáncer de duodeno. En la tomografía abdominal, a nivel del duodeno, engrosamiento de las paredes del duodeno, imagen de sugiere cáncer de duodeno. Se puede asociar también la cápsula endoscópica o el scan con octiótide para diagnóstico de tumor neoplástico de duodeno. Generalmente, en la clínica se va a presentar cáncer de duodeno como un evento agudo. El paciente acude a la emergencia con un cuadro de síndrome obstructivo alto. El tumor hace efecto de masa y genera un cuadro obstructivo. O puede presentarse como un cuadro de perforación del tumor y da un cuadro de abdomen agudo perforativo. Dolor abdominal en epigastrio, dispersia, náuseas y vómitos. Hay baja de peso, hay distensión postrandial. Puede sangrar, es raro, pero puede sangrar y presentar hemorragia digestiva alta, anemia e hitericia, sobre todo cuando se encuentra localizado a nivel de la segunda porción del duodeno que va a comprometer el coloro coristal. La radiografía, esto es una radiografía de estómago duodeno a doble contraste porque se ha administrado varios más aire para ver la doble línea y es clásico observar la imagen de mordida de manzana típica de una neoplasia en tubo digestivo. Imagen de mordida de manzana sugiere cáncer, en este caso localizado a nivel del duodeno, pero si esto se observa a nivel de intestino delgado, igual cáncer de intestino delgado. Imagen de mordida de manzana. Y en la tomografía, estamos observando el hígado, los riñones, la columna vertebral y hacia adelante a la cara inferior del hígado, el duodeno, vemos porque tiene aire en el interior, la pared del duodeno está engrosada. Cuando se trata de una enfermedad que está localizada solo en el duodeno, la indicación es la resección completa del tumor con márgenes negativos. Cuando se está localizado a nivel de la segunda porción del duodeno, el cáncer de duodeno se enmarca dentro del grupo de tumores que se llaman tumores periampulares. Ustedes saben, los tumores periampulares son en orden de frecuencia, primero, el cáncer de cabeza de páncreas, segundo, el ampuloma, tercero, el cáncer de coledo codistal y cuarto, el cáncer de la segunda porción del duodeno. Todos ellos son tumores periampulares. Y los tumores periampulares que están localizados, que no comprometen vasos importantes, esto es venaporta o vasos mesentéricos superiores, son tributarios de tratamiento quirúrgico curativo. Y el tratamiento quirúrgico curativo de los tumores periampulares es la duodeno páncreatectomía cefálica, es decir, la operación de WIPL. Entonces, duodeno páncreatectomía cefálica ofrece una sobrevida de 60% a los 5 años. Son alternativas de tratamiento, resecciones segmentales de duodeno, sobre todo si está en la tercera o la cuarta porción del duodeno, preservando el páncreas. Entonces, para todos, en general, para todos los tumores periampulares, no solamente para el cáncer de duodeno, todos los tumores periampulares, que son cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de la ampolla de váter, o sea, el ampuloma, el cáncer del coledo coristal, es el colancio carcinoma distal, y el cáncer de la segunda porción del duodeno. Todo ello se trata con duodeno, pancreatectomía cefálica o operación de WIPL. La operación de WIPL va a necesitar, como se saca, la cabeza del páncreas, el estómago, hasta el píloro, se reseca también la vesícula biliar y todo el colédoco, y queda hasta el hepático común, y se reseca todo el duodeno hasta el trait. Entonces, la reconstrucción de la operación de WIPL requiere tres anastomosis. Una pancreático-yoyunostomía, una hepático-yoyunostomía y una gastro-yoyunostomía. Tres anastomosis de alto riesgo en la operación de WIPL. También la pieza operatoria, se saca la vía biliar hasta con la vesícula biliar, la cabeza del páncreas, todo el duodeno y el píloro. Y la reconstrucción, una pancreático-yoyunostomía, una hepático-yoyunostomía, esto es una derivación bilodigestiva, y una gastro-yoyunostomía. Posterior a la cirugía, se puede dar tratamiento adyuvante para cáncer de duodeno, y también se puede dar radioterapia. Radioterapia puede administrarse o quimioterapia, y la quimioterapia para el cáncer de duodeno puede ser a base de 5-fluoruracilo, doxorubicina, cisplatino, mitomicina C, ciclofosfamida o metotrexate. Actualmente lo que más se usa es 5-fluoruracilo, o una terapia similar, diadoral, con el gen citadine. En general, tumores de intestino delgado, estos tienen una patología maligna baja, 5% de todo el tracto digestivo. Es de baja incidencia, en Estados Unidos se describe que tiene 4 por millón de habitantes, en Europa 1 por millón de habitantes. Más frecuente en la raza afroamericana, más frecuente en el sexo masculino, y el grupo etario por encima de los 50 años. Las patologías de intestino delgado malignas, lo más frecuente es la adenocarcinoma, pero también, en segundo lugar, los tumores carcinoides, los leomiosarcomas, les liposarcomas, fibromas, los neurofibromas, angiosarcomas, linfomas, polotumores de Gis, que son todos ya ellos menos frecuentes. De lejos, lo más frecuente, la histología más frecuente del tumor de intestino delgado, el yeyuno-hilo, es el adenocarcinoma. 50% de los cánceres de intestino delgado son adenocarcinomas. En segundo lugar, los tumores carcinoides, y ya menos frecuencia, los linfomas y los Gis. En breve, no habíamos dicho mayor frecuencia adenocarcinomas. A nivel del hílion, en hílion distal, es más frecuente el tumor carcinoide y los linfomas, sobre todo relacionados a enfermedad de Crohn. Ahora, si yo digo tumor carcinoide, o sea, aquí estamos viendo como que es tumor de intestino delgado. Tumor de intestino delgado, en duodeno es más frecuente el adenocarcinoma, y en hílion distal es más frecuente el carcinoide. Diferente es que yo diga, localización más frecuente del tumor carcinoide. Eso es el apéndice secario. O sea, si estudiamos como tumor carcinoide, este se localiza con mayor frecuencia a nivel del apéndice secario. Tiene síndromes asociados, generalmente como la enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, la neurofibromatosis, parasitosis intestinales crónicas, pacientes que pertenezcan al síndrome de poliposis adenomatosa familiar, o pacientes que pertenezcan al síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico, o que pertenezcan al síndrome de post-Jeger. ¿Recuerdan? Post-Jeger son pólipos amartomatosos en todo el tracto digestivo, y en la zona donde están estos pólipos pueden degenerar a malignidad, asociado a pigmentaciones mucocutáneas. Da mayor malignidad en el tracto digestivo, ya sea en varones como en mujeres, y aumenta la malignidad del cáncer de endometrio en las mujeres, y la malignidad del cáncer de ovario también en mujeres. La clínica del tumor de intestino delgado va a depender de dónde se encuentre. Si el tumor es un ampuloma, esto es, hacia la segunda porción del duodeno, va a producir ictericia, pero esta ictericia es ondulante, porque el tumor crece, crece, se necrosa y cae. Cuando cae el tumor, baja la ictericia, entonces hay una ictericia ondulante, más melena. Los tumores carcinoides, debido a la producción de sustancias activas, como el ácido 5-hidroxíndolacético, y el 5-hidroxitritamina, va a generar como característica más frecuente, característica clínica más frecuente, el rubor o flushing, y en segundo lugar, las diarreas. En los linfomas va a haber fiebre, diarreas, baja ponderal. Los liposarcomas van a dar efecto de masa, obstrucción intestinal. Síndrome de Paul-Jäger, como en el Paul-Jäger les dije, hay pólipos amartomatosos diseminados en todo el tracto digestivo. Alguno de estos pólipos puede tener gran tamaño, y por el peristaltismo intestinal, puede generar intususersión. Además, clínicamente observamos pigmentaciones mucocutáneas, el heiomiosarcoma, por crecimiento va a sangrar o también puede perforarse. En el laboratorio, en un paciente con tumor de intestino delgado, encontramos un hemograma con anemia microcítica. El TB no es positivo, sirve la fosfatasa alcalina, la deshidrogenase, las transaminases, sobre todo en los casos de linfomas. El antígeno carcinoembrionario, si bien es el antígeno carcinoembrionario como marcador tumoral, se define marcador de seguimiento para cáncer colorectal, también ayuda a favor en el cáncer de intestino delgado, va a encontrarse elevado en los casos de adenocarcinoma de intestino delgado. Las inmunoteroxidasas y en los carcinoides sirve el dosaje de ácido 5-hidroxindolacético que se encuentra elevado en estos tumores. Las imágenes, la radiografía de abdomen simple puede observar en un cuadro obstructivo, la radiografía de esófago, estoma o duodeno contrastada, la típica imagen de mordida de manzana. En el tránsito intestinal también se va a observar imagen de defecto, es más, la imagen de mordida de manzana en el tránsito intestinal que va a localizar el tumor. La tomografía en abdomenopélvica con contraste endovenoso y bioral para localizar enfermedad. En cáncer de intestino delgado la resonancia tiene baja utilidad, no nos va a dar mejor imagen que la tomografía. En un tránsito intestinal, una imagen, primero unas líneas paralelas, me dice que esto es intestino delgado, y una imagen de defecto de relleno, imagen de mordida de manzana en el tránsito intestinal, esto es un cáncer de intestino delgado. Igual acá, imagen de defecto de relleno en el intestino delgado, esto es imagen de cáncer de intestino delgado. Nuevamente al tránsito intestinal, esto es a un solo contraste, hay imagen de defecto en el intestino delgado. Y en la tomografía, va a haber niveles hidroaéreos, distensión de las asas, aquí ha tomado además sustancia de contraste por vía oral, y en la pared del intestino, se observa una pared gruesa, una pared engrosada, que sugiere un cáncer de intestino delgado. El diagnóstico ayuda a la duodenoscopía, mastoma de biopsias, la colonoscopía para descartar enfermedad, como post-Jeger, poliposis familiar, o síndrome de Lynch. La enteroscopía con doble balón, también para enfermedad de intestino delgado. Y en cuanto a su estadiaje del adenocarcinoma de intestino delgado, el estadio 1 es cuando el tumor está confinado a la lámina propia, su mucosa o muscular propia. El estadio 2, que se extiende a través de la muscular propia hasta las estructuras vecinas. El estadio 3, que ocupa toda la extensión del intestino y tiene ganglios linfáticos positivos. Y el estadio 4, cualquier invasión tumoral, pero con o sin ganglios, pero con metástasis. En la patología oncológica en general, estadio 4 de enfermedad es independiente del T, independiente del N, la presencia de M1 hace el estadio 4. Las imágenes del T, el T1 que avanza hasta la muscular, el T2 que avanza la muscular en adelante, y ganglios positivos, T3 hasta la cerosa, T4 hasta órganos vecinos. Cuando se localiza el adenocarcinoma en la primera o segunda porción, operación de Whipple, duodeno pancreatectomía cefálica. Cuando se localiza en la tercera y cuarta porción del duodeno, resección segmentaria y duodeno yeyunostomía. Si se localiza a nivel del yeyuno o hílion, hay que resecar con amplios márgenes de mesenterio, 25 centímetros de margen de mesenterio. Y así el tumor se localiza a nivel del hílion terminal, hay que realizar una hemicolectomía derecha, como si se encontrara en el colon ascendente. Entonces, hemicolectomía derecha, hílio transverso en astomosis. Los tumores carcinoides. Habíamos dicho, bueno, tumor carcinoide en intestino delgado se lo encuentra más frecuente a nivel del hílio. Esto se origina en las células de Kulchitsky, enterocromafines de las criptas del Iberkun. Si estudiamos como tumor carcinoide, primera localización del tumor carcinoide es el apéndice secal. Y dentro del apéndice secal, con mayor frecuencia, se ubica hacia la punta del apéndice secal. En segundo lugar, el intestino delgado, específicamente el hílion. En tercer lugar, es el estómago, y ya luego menos frecuente en otros lugares, como recto y colon. Constituyen 2% de los tumores malignos colorectales y la mitad de los de intestino delgado. Secretan sustancias activas como la serotonina, la histamina, las prostaglandinas, la gastrina y el glucago. Y en la clínica, el principal factor de sintomatología del tumor carcinoide es el flushing o rubor, que está presente en cerca de más del 50% de pacientes. En segundo lugar, la diarrea, menos frecuente la presencia de náuseas, vómitos, tos, aibisnia, la presencia de una masa palpable, hipocondrio derecho. Pueden haber alteraciones del valvular, espelmonar y tricuspido, de tipo insuficiencia, de tipo estenótica. Los linfomas. Como linfomas, estos son linfomas no Hodgkin, presentación infrecuente en tracto digestivo. En el tubo digestivo los encontramos en primer lugar en estómago, en segundo lugar en intestino delgado, en tercer lugar a nivel de la válvula iliosecal. En intestino delgado, con mayor frecuencia se van a ubicar a nivel del ilio. Entonces, localización del linfoma. Primero, estómago. Segundo, intestino delgado en el ilio. Tercero, a nivel de la válvula iliosecal. Ahora que si me dicen, histología de cáncer, de cáncer gástrico, hemos visto que el linfoma corresponde a solo 2%, alrededor de 2% de todos los tumores neoplásicos de estómago. Son factores de riesgo enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias o enfermedad de Crohn. Felizmente, los linfomas son bastante quimioterápicos sensibles. Responden muy bien a la quimioterapia. Entonces, en este caso, en linfomas, hay que hacer resección quirúrgica del tumor, radioterapia, quimioterapia, y responden muy bien a este tratamiento. Bien, vemos ahora una patología que es un poquito más frecuente, que es el divertículo de Mechel. Cuando hablamos del divertículo, dijimos, hay divertículos verdaderos y hay divertículos falsos. Son divertículos falsos, el divertículo esofágico de Zenker y los divertículos del colon, de la diverticulosis. El divertículo verdadero, el divertículo congénito de Mechel. El divertículo de Mechel es la alteración congénita del tracto digestivo más frecuente. Es una alteración intestinal verdadera y se debe a un defecto de cierre del conducto ónfalo mesentérico que va a comunicar el intestino primitivo al saco vitelino. Es un divertículo que se encuentra a nivel del hilón. Una comunicación, un defecto de cierre a nivel del tubo digestivo entre el intestino primitivo y el saco vitelino. Se presenta alrededor de los dos años de edad. Tiene mayor incidencia en pacientes con enfermedad de Crohn. Se puede complicar un cuarto de estos pacientes y nuevamente le repito, es la alteración congénita más frecuente del tubo digestivo. Se dice que responde a la anemoteinia, a la regla del 2. Divertículo de Mecken responde a la regla del 2. Está presente en 2% de la población en general. Alrededor de 2% van a ser sintomáticos. La mitad de los pacientes se presenta hacia los dos años de edad. Se localiza con mayor frecuencia a dos pies contados a partir de la válvula iliosecal hacia el hilo. Y eso en centímetros corresponde entre los 40 y 100 centímetros contados a partir de la válvula iliosecal. Entonces, es un divertículo hiloal que se localiza en el hilo distal. Se lo encuentra entre los 40 y 100 centímetros contados en retroceso a partir de la válvula iliosecal. Y en tamaño mide aproximadamente 2 pulgadas, que son más o menos 5 centímetros. Y en el divertículo y como es un divertículo congénito, es un divertículo verdadero que tiene todas las capas del tubo digestivo. Entre los 40 y 100 centímetros dentro de la válvula iliosecal, se va a encontrar en el borde antinesentérico del hilo. En la mitad de los casos, en el interior del divertículo, vamos a encontrar mucosas ectópicas. Y dentro de la mucosa ectópica más frecuente que se encuentra en el interior del divertículo de Meckel es la mucosa gástrica. Pero también se puede encontrar asinos pancreáticos, glándulas de Brunner, mucosa de colon o tejido del pato biliano. Pero lo más frecuente es encontrar mucosa gástrica. En imagen de un divertículo de Meckel, es un divertículo ileal. Y en la mitad de los casos vamos a encontrar mucosa ectópica. La mucosa ectópica más frecuente es la mucosa gástrica. La clínica va a depender de la edad de presentación. Generalmente son asintomáticos, pero cuando se presentan puede dar dolor abdominal, náuseas y vómitos, hemorragia digestiva baja, melena, signos como como apendicitis. Esto es cuando se encuentran más hacia la adolescencia, pueden dar Meckelitis, una clínica parecida a la apendicitis aguda. Y hay un cuadro típico que es un cuadro de obstrucción intestinal debido a la presencia de una hernia inguinal en cuyo contenido del saco encontramos el divertículo de Meckel. Eso se llama la hernia delitré. La hernia delitré es una hernia inguinal en cuyo contenido del saco encontramos al divertículo de Meckel. La clínica va a depender de la edad de presentación. Si se presenta en el recién nacido, en el recién nacido va a ser intususersión por la presencia del divertículo, entonces vamos a tener obstrucción intestinal por intususersión. En niños pequeños, en pacientes alrededor de los dos años de edad va a presentar sangrado intestinal bajo, hemorragia digestiva baja, no dolorosa. Y en los niños más grandes, adolescentes, van a dar Meckelitis similando cuadros de apendicitis aguda. El diagnóstico del divertículo de Meckel se realiza a la gamografía con tecnesio 99 y va a pintar o va va a captar con tecnesio en la zona ileal. O también se puede diagnosticar a la tomografía abdominal, imagen diverticular, es difícil, pero se puede llegar a imagen diverticular a nivel del ileo. Y más frecuente se puede encontrar el diagnóstico a través de un tránsito intestinal, donde se observa que de la pared del ileo sale una pequeña masa o un divertículo. El tratamiento es quirúrgico, sobre todo cuando es sintomático. Hay que hacer una diverticulectomía, una resección del divertículo y una entero entero anastomosis. Hay que realizar diagnóstico diferencial del divertículo con enfermedad dulcerosa péptica, una gastroenteritis porque puede dar diarrea, cólico biliar, también puede presentarse con dolor abdominal tipo cólico, obstrucción intestinal, con la peritonitis cuando se perfora, puede asimilar mucho un cuadro de apendicitis aguda. Y en los más pequeñitos, produce cuadros constructivo por imaginación o intususet.